Luego de que este lunes las autoridades aseguraran que encontraron supuestos restos humanos por este parque de Brooklyn, lanzaron una búsqueda que los habría llevado en esta madrugada de miércoles a encontrar muchos más. La tranquilidad de los turistas que visitan el popular Brooklyn Bridge Park se vio interrumpida esta semana con el hallazgo de presuntas partes humanas en esta zona. Como turista me pone un poco nervioso que pasen cosas como esas. Para José Javier Aguasvivas y su familia este descubrimiento los ha sorprendido. Vine el día de hoy, no vi nada, no vi movimiento de policía, no vi nada que me diera miedo. En Guaypirí dice que el lunes se encontraron lo que parecía ser un cráneo y huesos. El hallazgo provocó que lanzaran una investigación que llevó a que en la madrugada de este miércoles localizaran más restos, supuestamente una pierna. Como que te crea un poco de miedo, pero supongo que es el día de aquí en Estados Unidos, también cada vez como hay que hay más crímenes en general en el mundo. Para estas españolas, la localización de los restos en esta zona costera de Dumbo les deja un sabor amargo a inseguridad. En Colombia y todos esos países como ajustes de cuentas, ¿no? Pero bueno, ahora ya es todo general, en todo el mundo están pasando cosas así, pero bueno, la verdad bastante triste. Oficialmente la policía de la ciudad de Nueva York no ha confirmado que se traten de restos humanos, porque están a la espera de que la oficina forense se encargue de eso y determine las circunstancias que llevaron a la muerte de esa persona. Muy triste, ¿no? Por lo que está pasando. Pues me imagino que tendrán que averiguar y poner un poco más de seguridad. También los forenses determinarán si las partes humanas halladas esta semana corresponden a la misma persona, aunque se cree preliminarmente que sí. Ahora las autoridades piden ayuda para esclarecer este misterio sobre estas supuestas partes humanas que fueron encontradas aquí. Si sabe algo, se le pide que llame a la línea de alto al crimen al 1-888-57-Pista. En Brooklyn, soy Alejandro Condis, Noticias Univisión 41. Gracias por ver el video.